Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartiremos ¿Cómo lograr ser una persona tolerante y así conseguir el amor de Dios? Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! La tolerancia la podemos definir como una virtud o capacidad de aceptar y saber escuchar a las demás personas, teniendo en cuenta y valorando las distintas formas de entenderse y ubicarse en un entorno social. Podemos simplificar este concepto diciendo que es la capacidad de soportar a mi prójimo siempre y cuando Él no vulnera mis derechos. Vivimos en un mundo desigual e inicuo, en el cual las injusticias están a la orden del día. Nuestro Creador, mediante su Hijo Jesucristo, nos mandó a tener un trato entre nosotros, donde lo que debería reinar es el amor de Dios. De esta manera, podemos observar que el trato que nosotros le damos a nuestros hermanos en Cristo, a los familiares y amigos, debe ser un trato agradable, y en todo momento debe ir acompañado del amor de Dios. Uno de los grandes de los grandes conceptos expuestos por Jesús lo encontramos en el Evangelio de Juan 13, 34-35 y citamos En los versículos anteriores, observamos que el concepto de amor o tolerancia entre nosotros, lo lleva Jesús a otro nivel, que nos manda a amarnos entre nosotros mismos, así como Él nos ha amado, ya que Él fue capaz de dar su vida por nosotros. Y de esta manera nos daremos a conocer como discípulos de Él, teniendo amor unos por otros. Entonces, un seguidor de Jesús debe Amar a su prójimo, tolerarlo, soportarlo, entenderlo, escucharlo, etc. Un nivel mayor de amor nos manda a Dios con este nuevo mandamiento A ponernos en los zapatos de otro A amar a nuestros semejantes independientemente de su raza, credo, creencias, entre otras Ojo, el ser tolerante con el prójimo no me obliga a permitir el mal en ninguna de sus presentaciones De hecho, Dios ama al pecador, pero no tolera el pecado Podemos ver muchos ejemplos de esto en la Biblia, como lo que pasó con el hombre en el Jardín Edén El castigo al pueblo de Israel por parte de Dios A razón del pecado de David con Betsabeh, el pecado de Sodoma y Gomorra Que por sus libertinajes sexuales fueron castigados hasta el punto de su destrucción En el Nuevo Testamento podemos citar el caso de Ananías y Zafira Los cuales fueron castigados quitándoles la vida por querer engañar al apóstol Pedro Estos, al vender una propiedad suya y querer quedarse con parte del dinero de manera ilícita Esto en el Libro de Hechos, capítulo 5 En Colosenses 3, 12 El Señor nos llama a Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados Vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia Por ser lo escogidos de Él, para llevar al mundo su evangelio de paz y amor Debemos tener una profunda compasión por dolor del prójimo No creernos más que los demás Ser obediente a nuestras autoridades superiores Tanto eclesiásticas como de este mundo En caso de la paciencia, nos lleva a soportar y aceptar las diferencias que puede haber entre los distintos ciudadanos Con pensamientos diversos También hay que entender que no somos dueños de las verdades absolutas del mundo Por lo tanto, tenemos que ser muy tolerantes y pacientes Con el pensamiento de nuestros hermanos Ya que somos llamados por Jesús A ser la luz del mundo y la sal de la tierra Si el video te sirvió de ayuda Me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios También puedes dejar tu me gusta Suscribirte Y compartir este video para que llegue a muchas personas Si buscas más contenido relacionado Lo encontrarás en nuestra página web